El baño asistido en las tres playas que tenemos en Cartagena está cumpliendo todas las expectativas que teníamos puestas a principio del periodo y es que del 1 al 31 de julio 176 asistencias en el periodo de todo el verano del año pasado fueron 230, es decir, en un mes ya tenemos el 76% de las asistencias que tuvimos en todo el verano del año pasado y es que tenemos más días, cubrimos más periodo y recordamos a todos que tienen a su disposición 20 playas accesibles y tres con baño asistido. Las playas de Playa Onda como la que estamos ahora, la de Puerto Bello y La Zoía. Bueno, aquí el servicio que las personas con movilidad reducida más reclaman sobre todo es de la silla anfibia. Al final es el medio que más les permite entrar al agua, sobre todo las personas que más dificultad tienen para moverse. Sí, respecto al año, anterior, el año pasado, el verano pasado, sí, se nota bastante más. Hay mucha más afluencia de gente, la gente ya conoce cómo se trabaja, conoce los medios que tenemos, el andador, el flotador, las sillas, la gente va más cómoda, tiene mucha más gente, sobre todo personas mayores, muy mayores que ya les cuesta moverse por sí solos y ya personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica. Me acuerdo una señora al principio de verano llevaba sin bañarse 15 años. La señora se emocionó y eso es súper reconfortante para nosotros, etcétera. La verdad.